Y saludo con mucho gusto vía telefónica a la diputada federal Lucía Mesa, ella es diputada por el PRD. Diputada, muy buenas noches. Gina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y al auditorio que nos escucha esta noche. Igualmente. Lucía, ¿cuál es la posición del PRD ante este gasolinazo, como se le ha dado por llamarle? Gina, comentarte que nosotros manifestamos nuestro más firme rechazo al gasolinazo, pero no solamente es protestar por protestar, sino como diputada federal yo quiero decirte y ser muy clara y muy puntual con Morelos, que es mi estado, que finalmente yo represento en la Cámara de Diputados y como secretaria de la Comisión de Hacienda, que nosotros votamos en todo momento en contra de la ley de hidrocarburos y nos reservamos precisamente esos artículos en la ley de ingresos porque sabíamos que iba a pasar esto tarde que temprano. Este aumento, este atraco nuevamente que el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda está realizando con este impuesto de el IEPS es precisamente lo que nosotros advertimos y por eso nosotros nos manifestamos en contra. Yo quiero decirte que mi partido precisamente votamos en contra de este gasolinazo, de este nuevo gasolinazo que se venía para el mes de enero. Ahora, tengo entendido que van a presentar el próximo jueves una iniciativa para tratar de detener esta situación. ¿Es realmente factible que se pueda detener esto, Lucía? Definitivamente, Gina. A mí me parece que esto es un tema de gobernabilidad y es un tema precisamente de voluntad política. Si realmente al gobierno federal le interesa que las cosas en México marchen bien, pues tienen que ceder. O sea, no solamente es imponer una agenda que a ellos les convenga. Recordemos que en la reforma energética, la cual también nosotros votamos en contra en el 2013 porque no estuvimos de acuerdo en privatizar petróleos mexicanos, nosotros dijimos claramente que la liberación de los precios de la gasolina iban a tener estas consecuencias. Y en esa reforma quedó que se iba a realizar esta liberación hasta finales de 2018. De alguna manera quiero decirlo muy claramente, que el PILO adelanta en este año porque no quiere cargar un costo en el 2018 en la sucesión presidencial. Ese es el tema de fondo. Ese es el tema lamentable, grave, que siempre pongan los intereses partidistas, los intereses políticos a costa del bolsillo económico de los ciudadanos. El tema de fondo es ese. Si hay una verdadera voluntad política del gobierno federal, si Enrique Peña Nieto es sensible para poder revertir estos gasolinazos y por qué no incrementar el salario mínimo, por qué no hacer otro tipo de política pública que realmente vaya en beneficio de la gente. Nosotros estaremos presentando el día jueves la iniciativa en la comisión permanente, ahí en la sesión permanente, para que haya esta conciencia, esta voluntad de poder transitar y revertir precisamente esta iniciativa tan lacerante y tan lastimante para el bolsillo de los mexicanos. Un deicotina para México para poderlo paralizar, a nadie nos conviene. Yo creo que Enrique Peña Nieto tiene que ser sensible, y el llamado que yo hago a todos los diputados federales, empezando por los de mi Estado, que vayamos y que aprobemos este tema donde vemos marcha atrás a estos alzas irresponsables que plantea el gobierno federal. El día de hoy, Miguel Mesmajer, él es subsecretario de Hacienda, dijo que este aumento en el tema de las gasolinas se debe al aumento de los precios internacionales de los combustibles, y que no habrá marcha atrás. Eso es mentira. Por cada bomba, yo te quiero decir que por cada bomba, actualmente en cada gasolinería, es un impuesto, es el IEPS, es el famoso IEPS, el impuesto especial precisamente sobre estos derivados del petróleo, como es el tema de la gasolina. Ese es el impuesto que está cobrando Hacienda, porque Hacienda quiere recaudar, quiere recaudar más, pero no presiona realmente a las grandes empresas, a los monopolios. Tenemos mucha evasión de impuestos. ¿Por qué no cobrarles a las grandes empresas, a los grandes monopolios, pero sí seguir fregando a los mexicanos que saben que consumimos las gasolinas? Y no solo eso, todos los energéticos que se vienen a la alza, la lumus, el gas, el transporte público, todo lo que esto conlleva. Es por eso que nosotros estamos invitando a hacer una propuesta, pero una protesta con conciencia, a través de métodos legales, a través de revertir esta reforma energética y fiscal, que nosotros sabíamos y advertimos en su momento que iba a traer estas consecuencias tan graves para el país. Estaremos presentando esta iniciativa y estaremos dando información precisamente a los ciudadanos de cómo se va procesando este tema en la Cámara Federal. Con respecto a este tema de la gasolina, tenemos también la problemática del robo de los hidrocarburos, que igual parecería que nadie la puede controlar. Pues es otro tema que finalmente está, ahora sí que está en despoblado, porque precisamente quienes son los encargados de vigilar que esto funcione bien, que no haya desabasto y demás, pues tampoco lo están haciendo. Reiterar el compromiso que tenemos hoy con los ciudadanos y sobre todo reiterar que una servidora jamás ha votado algo que vaya en contra de la economía de nuestro país, mucho menos de los mexicanos. En este momento, diputada, el 80% de las estaciones de gasolina del estado de Morelos tienen prácticamente desabasto. Los dueños de estos lugares están pidiendo que si usted va y carga gasolina, que lo haga de manera moderada para que este alcance para todos. ¿Qué va a pasar en Morelos? Porque tengo entendido que hay por ahí también un grupo de empresarios del transporte que están utilizando esta situación para lograr aumentos en el transporte. Bueno, en este punto a mí me parece que debemos de ser responsables para tomar acciones legales y sociales, precisamente que van encaminadas a frenar este tema. A mí me parece, desde mi punto de vista, que el hecho de ir y bloquear las gasolinerías, el hecho de llamar a un boicot y frenar a México, creo que eso no nos va a llevar a nada. Creo que al contrario, nos va a perjudicar estar... Pues ahora sí que voy copiando la economía de México. A mí me parece importante emprender este tipo de acciones legales, como ir a la contrarreforma energética de manera integral, prevertir este gasolinazo, que yo lo insisto, siempre que Peña Nieto tiene voluntad y tiene esa sensibilidad política, porque tiene mayoría en la Cámara Federal, porque finalmente es la responsabilidad del PRI. Quien gobierna y quien tiene la mayoría en la Cámara Federal es el PRI, y quien tiene la obligación de garantizar la gobernabilidad del país y mandar un gesto de buena voluntad de que se están haciendo las cosas bien, son ellos, puesto que tienen más del 50% en la Cámara. ¿Qué necesitamos? Que 251 diputados voten a favor de esta reforma para que se pueda revertir el gasolinazo. Entonces hacemos un llamado al PRI, al PAN, a todos los diputados, a que nos sumemos realmente en un trabajo conjunto a favor de México y a favor de los mexicanos. Esa sería la alternativa, no estar boicoteando a las gasolinerías y generar una desestabilización más en el país. Mesura. Diputada, muchísimas gracias por esta conversación. Estaremos atentos a lo que suceda el jueves con esta propuesta, esta iniciativa que hará el PRD en el Congreso de la Unión. Muy buenas noches. Gracias Gina, buenas noches. Gracias.